Visitar alguna playa es uno de los destinos favoritos de las familias nicaragüenses y el centro turístico Pochomil presta todas las condiciones para disfrutar un día de sol y arena ubicado a solo 45 minutos de la capital. Vengan a darse un chapuzón a Pochomil, aquí tenemos prácticamente todos los productos rebajados, las comidas muy sabrosas a precios rebajados, a precios de familia y el ambiente familiar, van a pasar un momento inolvidable, habitaciones las 24 horas del día, aquí trabajamos prácticamente sin horario para atender a nuestro pueblo. Esta ruta ofrece tanto al turista nacional como extranjero seguridad, belleza natural y por su planicie permite desarrollar todo tipo de actividades deportivas. Un poco más de 50 tradicionales ranchos con confortables y cómodas hamacas esperan por las familias que quieran degustar la especialidad de la casa, con un amplio menú en mariscos. Todo lo que es pescado, sopa, cocteles, aparte de los cocteles tengo tostones, camarones, tengo un variado bien, bien muy bueno para todos los turistas. Pochomil, ¿qué oferta para el turista además de buena comida, buena atención? Sobre todo le ofrezco seguridad y comodidad, que es lo fundamental para el turista. El contacto de las refrescantes polas con el cuerpo funciona como un masaje para liberarse del estrés del día a día. Para Crónica TN8, Helen Suárez.